Hola, soy Walter Bravo, soy fisioterapeuta, licenciado en fototerapia. Este es el equipo que tenemos para la madera de terapia. Son los champiñones grandes, champiñón pequeño, copa sueca con rodillo, copa sueca grandes, copa sueca pequeña, tabla moldeadora, rodillos o cubos, salama zorca, el cinturón de rodillos, el rodillo liso y el rodillo doble. Son el equipo de madera que utilizan para la madera de terapia, que moldea el cuerpo, reduce medidas, elimina grasa localizada, disminuye la celulitis, mejora la depresión sanguínea y linfática. Son el equipo de madera de terapia. 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 Gracias.